El agua es una sustancia simple y a la vez potente y vital. Sin ella no podríamos vivir. Los seres vivos, sin ir más lejos, somos agua dependientes. La necesitamos tanto como el aire que respiramos. Todas las personas deberían tener acceso a agua potable y limpia todos los días. Pero eso no se cumple. En grandes zonas de este planeta, el acceso al agua segura no es la regla, sino la excepción. Y los pronósticos para el futuro no son muy alentadores. En los próximos 40 años, el planeta tendrá 2.000 millones de personas más. 50 veces la cantidad de habitantes de la Argentina. Pero si esto ocurre, ¿cómo haremos en el futuro para abastecer con agua segura a toda la humanidad? ¿Cómo se garantiza el acceso de todos a este recurso? ¿Cómo se garantiza el acceso de todos a este recurso? En el que el cielo celeste pareciera encender aún más el color verde del agua pura y cristalina, es imposible no sentirse un privilegiado. Y si bien es verdad que no todos tienen la posibilidad de llegar hasta este lugar paradisíaco, todos tienen derecho de acceder a agua como esta. A mediados del año 2010, la Organización de Naciones Unidas reconoció el agua potable y limpia y el saneamiento como derechos humanos. En Argentina, el país de la Argentina, el 83% de la población tiene acceso a agua clara y segura. Pero eso no es lo que pasa en todo el mundo. Según un informe de Naciones Unidas, casi 900 millones de personas difícilmente tienen acceso a agua como esta. ¿Qué significa? Carolina, ¿cómo impacta el hecho de que haya sociedades o personas que no tienen acceso a agua potable? Y impacta fundamentalmente en la salud de las personas. Dicen, por ejemplo, que la falta de agua y saneamiento adecuado es el responsable del más del 80% de las enfermedades diarreicas, de las cuales el 90% son niños. Entonces, en términos de pobreza, desarrollo, de hecho, el acceso al agua es uno de los indicadores de pobreza. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer? Ahí se... te diría que depende de qué lado del mostrador estés. Un lado del mostrador te va a decir que el problema de la falta de agua es un problema de la ineficiencia en la gestión, ineficiencia en la gestión de los recursos, ineficiencia en la gestión de los servicios y con que nunca al agua no se le reconoce su valor económico, entonces el agua se derrocha. ¿Qué lado del mostrador sería ese? Ese es el lado del mostrador mercantilista. Claro. Después tenés otro, además, contestando a esto, le dicen, No, no, el agua es un derecho humano, es una... La problemática del agua, fundamentalmente, es una cuestión social y medioambiental y esto nos lleva, nos introduce al concepto de que el agua es un derecho humano. El uso del agua, además, debe ser sustentable y permitir a las generaciones futuras. Después, claramente, hay un problema de enseñanza y de cultura, también en todas las sociedades. Una cultura que, fundamentalmente, la deberían tener las corporaciones, que son las principales contaminadoras, si se quiere. Pero también, digamos, no hay que restarle importancia al deber de cada uno de nosotros como ciudadanos para cuidar el agua, para pensar el valor que tiene y defenderla, ¿no? Según las Naciones Unidas, cada persona necesita 20 litros de agua por día para satisfacer las necesidades básicas de bañarse, beber agua y cocinar. Pero, mientras en algunos países ricos usan en promedio 200 litros, más de 100 millones de personas tienen menos de 5 litros por día. 2.500 millones de personas, el equivalente a tres veces la población de Europa, actualmente no cuentan con un inodoro. Las consecuencias son graves. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo se producen 1.700 millones de casos por enfermedades diarreicas y que, a su vez, la falta de agua potable y saneamiento es responsable de la muerte de hasta 760.000 niños por año, en su mayoría menores de 5 años. Si bien el acceso a servicios de saneamiento aún no se ha reconocido como un derecho independiente, numerosas declaraciones nacionales, regionales e internacionales parecen indicar un avance en esa dirección. Muchas veces, uno no valora lo que tiene hasta que le falta. Eso es lo que sucede con el agua. Si está al alcance de la mano, no reparamos en su importancia. Pero si de repente baja la presión o se corta, su ausencia nos deja con la boca abierta. Para la gran mayoría de los porteños, la falta de agua corriente es algo que sucede pocas veces y por poco tiempo. Pero sirve, al menos, como un mínimo ejemplo para entender la importancia de no tener agua. Los cambios que afecten el clima alterarán de manera inevitable la forma y la intensidad de las lluvias y, por lo tanto, la demanda de agua por parte de la población. Por eso, para evitar conflictos y tensiones entre los que tienen o no agua, la ONU plantea que hay que trabajar en conjunto para administrar este recurso frágil y limitado. Estoy en San Rafael, en Mendoza. Este es el río Atuel. Es un lugar hermoso, ideal para el turismo de aventura. Pero con este río, al que todos llegan a disfrutar del aire libre y del agua, surgió una disputa. Un conflicto motivado por el derecho al agua. El río Atuel tiene una extensión de 13.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a la mitad de la provincia de Tucumán. Acá en la provincia de Mendoza, las aguas de la Atuel sirven para el desarrollo de la horticultura y la vitivinicultura. Y, además, rían grandes extensiones de eucaliptus y de alerces. Cuando uno está en el medio del agua, siente la poderosa presencia del río. El caudal sigue su curso y pareciera que nada lo puede parar. Aunque no lo parezca, este también es el río Atuel. O lo que queda de él. La diferencia es notable. ¿Qué fue lo que pasó? La mano del hombre. Entre 1917 y 1947, en la provincia de Mendoza, se realizaron distintos cortes del río que desviaron el cauce natural de las aguas. Ese desvío cambió la fisonomía de esta zona y de parte de la provincia de La Pampa. Provocó sequías, muerte de animales y la migración de algunos habitantes que no tenían agua para agricultura ni para consumo personal. Más de 65 años después, las autoridades pampeanas realizaron un juicio contra Mendoza para recuperar las aguas perdidas. En agosto del 2012, el Tribunal Latinoamericano del Agua emitió un dictamen donde reconocía el reclamo de La Pampa. Ahora se espera que, poco a poco, este río vuelva a crecer. Las fronteras dividen países, provincias, continentes. Son barreras establecidas para separar aquello que en algún momento estuvo unido. Pero el agua no conoce de fronteras y tampoco necesita pasaporte para viajar. Los ríos, los lagos, los acuíferos, los humedales internacionales unen a pueblos de diferentes provincias dentro de un mismo país y también se comparten entre diferentes países. Uno puede suponer que esto puede generar muchos conflictos. Sin embargo, en ocasiones es mucho más común la cooperación. En los últimos 150 años se produjeron 37 controversias graves en todo el mundo. Pero en ese tiempo se firmaron 150 tratados. En promedio, uno por año. Estoy en Puerto Iguazú, en Misiones. Es la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Este es el río Iguazú y más allá está el río Paraná que es compartido entre los tres países. En Sudamérica somos privilegiados. En esta región donde habita el 6% de la población mundial contamos con el 26% del agua dulce de todo el planeta. Una parte de esas reservas están en la Argentina. Pero no solo en la superficie, sino también debajo de la tierra. Por debajo de este río en el que navego existe un agua subterránea que ingresó ahí cuando América y África estaban unidas. Hace aproximadamente 200 millones de años. Sin embargo, es considerada el agua del futuro ya que forma parte de una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, el acuífero guaraní. Los acuíferos son un oasis invisible. Su importancia es tan grande que en la actualidad el agua subterránea suministra casi la mitad del agua potable del mundo. Jorge, ¿qué es exactamente el acuífero guaraní? Bueno, el acuífero guaraní es un cuerpo geológico subterráneo que contiene agua que se puede explotar. Es un cuerpo poroso permeable que se encuentra a distintas profundidades en este gran territorio que ocupa, el millón cien mil kilómetros cuadrados compartido entre Brasil que se encuentra a la derecha, Paraguay y acá Argentina. En este punto donde estamos parados se encuentra a mil metros de profundidad. Yo tengo un mapa, a ver si me podés marcar la extensión del acuífero y exactamente la superficie que ocupa. Mirá. Perfecto. La demarcación sería esta. Entonces, el guaraní ocupa todo este territorio con Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina y nosotros estamos parados en este sector en la parte central del acuífero. El acuífero guaraní tiene una superficie de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados. El equivalente a Francia, España y Portugal juntos. Se trata de una reserva de agua tan importante que permitiría abastecer a una población de 360 millones de habitantes con 300 litros por día. Es compartido por cuatro países. El 70% le corresponde a Brasil, el 19% a la Argentina, el 6% a Paraguay y el 5% a Uruguay. 23 millones de habitantes viven en esta área y la mitad de ellos se abastece de agua a través del acuífero. Parte de las lluvias que caen en la región se infiltran en el terreno a través de ríos, arroyos, lagos que, por sus lechos, permiten el pasaje de las aguas hacia capas de terreno más profundas y sirven de recarga al acuífero. Cada año ingresan al acuífero 105 kilómetros cúbicos, algo más que el caudal que transporta el río Uruguay anualmente. ¿Qué importancia tiene en relación a la problemática del agua? En los lugares donde está muy profundo se puede alumbrar agua con temperaturas altas, o sea, 40 grados, 42 grados. Por lo tanto, al alumbrarla estamos obteniendo agua dulce, casi siempre totalmente potable, digamos, agua con temperatura y encima agua surgente, o sea, que surge naturalmente por la presión que tiene. Entonces, económicamente es muy importante porque no se necesita gastar energía con bombas para poder llevar la superficie. recorrí 400 kilómetros desde Puerto Iguazú y el acuífero guaraní sigue estando debajo de mí. Estoy en Cambiretá, Corrientes. Hace 30 años, el gobierno de la provincia asumió una misión. cuidar y promover otra de las grandes reservas de agua dulce del país, la de los esteros del Iberá. En 1983, el gobierno correntino, a través de la Ley Provincial 3771, declaró a toda esta región Reserva Natural Provincial y una pequeña parte del territorio, el más cercano a la laguna Iberá, en 2002, se convirtió en sitio Ramsar, que significa que es un humedal de importancia internacional. en el mundo. El esoteros de Iberá, Juan José, estamos en los esteros de Iberá, pero lo primero que me gustaría saber es que me puedas definir qué es un estero. Un estero es un tipo de humedal. En este caso, los esteros de Iberá es un complejo de humedales que están gobernados que están gobernados por el tiempo de permanencia del agua sobre el suelo. En total, son unas 20 grandes lagunas que están dentro de una matriz de esteros. O sea, es un paisaje muy complejo ecológicamente. Estos esteros están alimentados mayormente, casi exclusivamente, por lluvias. ¿Qué importancia tiene este lugar, como todos los esteros en realidad, en cuanto al reservorio de agua? Es una fuente de agua limpia extraordinariamente valiosa porque tiene una calidad de agua excepcional. Es casi agua destilada. Y eso se debe a que las aguas escurren por arenas que han sido lavadas durante 20.000 años. Pensemos que el paisaje que nosotros estamos viendo ahora, así como lo vemos, tiene una edad de 3.000 años. de 3.000 años. ¿Y cómo podemos hacer para evitar la contaminación de una zona así? Por un lado, con las medidas de la legislación y por otro lado, llevando adelante monitoreos, que son las tareas que realizamos periódicamente en estas lagunas para evaluar la calidad del agua. Estoy navegando por los bañados de Cambiretá. Este es uno de los 11 portales de acceso a los esteros, vecino a la ciudad de Ituzangó. La palabra iberá que da nombre a este humedal, el segundo más grande de América, proviene del guaraní y significa agua que brilla. Los esteros tienen un total de 13.000 kilómetros cuadrados, casi el 15% del territorio de la provincia de Corrientes. Se habla de las guerras del agua, de que van a venir por el agua. Digamos, ¿qué hay desierto en esto y qué importancia tienen los esteros pensando en el futuro? Originalmente se interpretaba que la luz solar, el aire y el agua eran recursos permanentes. Hoy sabemos que el agua es un recurso estratégico. Y en el caso de la Argentina y en el donde estamos ahora, que es el sistema iberá, pensemos que es agua en constante renovación, es agua de excelente calidad. El paisaje de iberá es un paisaje con gran importancia para el futuro, desde la perspectiva de la calidad de agua y desde la perspectiva de la cantidad de agua. para la supervivencia, el bienestar y el desarrollo socioeconómico de toda la humanidad, es requisito fundamental tener garantizado el acceso a un suministro suficiente de agua segura. Pero todavía cuatro de cada diez personas sufren diariamente por la falta de este derecho. ¿Qué pasará en los próximos años y en los siglos venideros? ¿Lograremos que el agua alcance para todos? Las políticas gubernamentales y los acuerdos internacionales son imprescindibles para lograr ese objetivo. Como también lo es entender que no se trata solo de un problema de aquellos que lo padecen, sino que las decisiones que hoy tomemos afectarán a nuestras generaciones futuras. en los próximos años en los próximos años en los próximos años en los próximos años bien. Gracias yivers этот